El candidato a la Alcaldía Distrital de Víctor Larco por el partido Somos Perú Paolo Cueva asegura que una de sus principales propuestas a trabajar de llegar al sillón municipal está centrada en seguridad ciudadana. Él y su equipo buscarán disminuir los índices delictivos, implementando puestos de auxilio rápido y adquiriendo autos para mayor patrullaje. Nosotros dentro de nuestras propuestas tenemos seguridad ciudadana, que es un plan de todo el distrito, que marca todo el distrito. Nuestra propuesta es descentralizar seguridad ciudadana con la construcción de puestos de auxilio rápido en los sectores donde esté el más alto riesgo de delincuencia, para que así nosotros podamos apoyar a las personas rápidamente en el tema de que ellos necesiten el auxilio de un serenazgo. adquirir más unidades, en su preferencia autos, adquirir cámaras también de videovigilancia. Cueva también se muestra comprometido con el turismo de su comuna. Aquí incluirán el mejoramiento del Parque de las Aguas, Plaza de Armas e Iglesia de Huamán y Plaza de Armas de Vista Alegre. Esta última inaugurada hace aproximadamente tres años. En el tema del turismo, queremos que Víctor Larco sea un distrito turístico. Por ejemplo, el Paseo de las Aguas no funciona. Entonces nosotros vamos a invertir presupuesto en el tema turístico. Tenemos una Plaza de Armas de Huamán, que tampoco le dan el mantenimiento adecuado. La Iglesia de Huamán, tenemos la Plaza de Armas de Vista Alegre, que tampoco funciona. Y esa ha sido inaugurada en el 2019. Entonces, no se enmarca dentro de un distrito que tiene un presupuesto casi de 50 millones al año. Entonces, esa es nuestra preocupación. Ser un distrito ordenado, limpio, vamos a adquirir contenedores. El también ex-regidor se pronunció respecto a la coyuntura actual y aseguró que por tranquilidad y estabilidad de la población debería existir un adelanto de elecciones generales. Yo creo que por la tranquilidad de la población, porque mira cómo estamos en la actualidad. Las cosas han subido enormemente y a título personal yo creo que sí, deberían haber unas elecciones con un futuro muy corto. Aquí en Trujillo tú vas a los grifos y no encuentras el LP. Nosotros que estamos ahora en la campaña tenemos un vehículo y sufrimos por ese tema porque no encontramos. Y ha subido, ese es el problema que nosotros, no solamente nuestro, sino de toda la población acá en Trujillo. Paolo Cueva asegura estar confiado en el trabajo que han venido realizando en estos meses de campaña. Y espera tener el respaldo de la población el 2 de octubre.